Cientos de policías escolares de los colegios privados y estatales de Cusco y provincias juramentaron en la plaza de armas para cumplir estas funciones al servicio de sus compañeros de colegio. La ceremonia estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú, quien preparó a los escolares en sus funciones y a quienes asistirá permanentemente para el cumplimiento de sus roles, manifestó así el coronel Leiva Alcántara en el discurso de la ceremonia. Policías escolares, los invito por este motivo a reflexionar acerca de esta responsabilidad que se les está encomendando y que asume el día de hoy, considerando que por medio de esta, de nuestro Cusco, nuestras instituciones educativas, nuestras familias y nosotros mismos tendrán en cuenta esta función que se les está encomendando el día de hoy, como institución de estudio, orden, disciplina estudiantil, que contribuye activamente al engranecimiento en nuestra sociedad, la cual estoy seguro que cumplirán fiel al juramento realizado el día de hoy. Los profesores de los colegios quienes acompañaron a sus educandos manifiestan que la sociedad debe respetar a estos niños, así como a los adolescentes y apoyarlos en el cumplimiento de sus funciones, ya que de esta forma los escolares más pequeños tendrán mayor seguridad dentro y fuera de los colegios. Bueno, este es un cumplimiento de la directiva a nivel nacional y el policía escolar es el que apoya al docente para que haya disciplina, orden en la institución educativa. Estos policías escolares dentro de la institución educativa, dentro de la cuadra o dentro de la sociedad, también cumplen una labor muy importante para la institución educativa y para la sociedad. Es importante ya que colabora al orden de la ciudadanía, al orden de los estudiantes, tanto en las entradas como en las salidas. ¿Y qué le diría a la sociedad, a los padres de familia, a los jóvenes escolares para que ayuden en el cumplimiento de la función que cumplen nuestros policías escolares en el colegio? Que ellos respeten las órdenes de estos chicos que diariamente hacen una labor ardua al control de la entrada y la salida de los estudiantes que tenemos en los distintos colegios. Finalmente, los escolares aseveraron que ser policías escolares es de gran orgullo, porque ayudarán a la sociedad desde sus espacios escolares, por lo que piden comprensión y apoyo de los adultos. ¿Qué te parece el día de hoy? ¿Has juramentado como policía escolar? ¿Qué representa para ti, para tu colegio, para tus compañeros el día de hoy? Que marchen bien y que ganemos. ¿Te sientes contenta de servir a tus compañeras? Sí. ¿Qué le dirías a tus papás, a tus profesores, para que te ayuden en el cumplimiento de tus funciones? Me siento feliz de estudiar.